Música Hey chicos, aquí CrashWolf en un nuevo video Y hoy les traigo este juego que se llama South Park La vara de la verdad Ufff, ya desde que vi este juego Yo quería tenerlo y por fin ya lo tengo Y bueno, como podrán ver aquí me sale continuar Y es que yo estaba probando un poco el juego A ver si podía grabarlo y toda la cosa Y sí, me estuvo dando unos cuantos problemillas Pero ya, creo que ya pude solucionarlo Creo que ya pude solucionarlo, sí Bueno, pues parece que ya puedo grabar tranquilamente Comenzaré con una nueva partida Y me quedaré un ratito callado para que puedan ver la historia El juego está en inglés Así que tendrán que leer los subtítulos No los voy a leer porque a veces pueden contener un A veces pueden tener contenido que no puede ser apto para menores Pero de todos modos hay gente que no es lo suficientemente No tiene un grado de madurez como para soportar este tipo de lenguaje Así que vamos a comenzar Bueno Aunque el de la intro no tiene nada de ese lenguaje Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 La vara de la verdad A ver, era este Este Se ve mejor No, prefiero este Mi cabello no es tan así, pero Mejor A ver, aquí, ¿cuál había escogido? Era esta, color naranja Y el pantalón de este color Ok Vamos rápido para Ver cuánto alcanzo a grabar Sin nada de esto Yo uso lentes, pero no me agrada Ninguno de los modelitos de aquí Así que Vamos directamente al juego Aquí vamos a ver otra Parte de la historia Y ahora sí voy a Voy a hablar, pero no voy a leer Los subtítulos Bueno, en voz alta Tenemos una nueva casa Bueno, creo que eso es todo Hemos hecho, chico Nosotros realmente nos movimos Es un nuevo comienzo Las cosas finalmente van a ser buenas ¿Verdad crees que será mejor para él? ¿A mí? No, estoy encuerado Ese yo Sí No lo creo Me dijo al normal Ok ¿Quién da con el padre? Ok ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando con el celular? Bueno, a ver Nos movemos con esto Ajá Ajá Guarda los objetos en el almacel Si no quieres cargar con ellos Ajá Oh, ¿qué es esto? Uh, tengo dinero A ver, nos llevamos todo Hey, pececito ¡Hola! A ver, vamos a abrir esto ¿Y a dónde tengo que ir? A ver, ahí están las escaleras Y me dijeron que saliera Pero vamos No Aquí no se puede abrir A ver A ver, ¿qué hay aquí? Oh, es el baño A ver, según creo yo Las cosas amarillas se pueden abrir Ajá A ver esto Ajá ¿Eh? ¿El baño? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh! A ver, vamos, vamos, vamos A ver, otro intento Otra oportunidad Le pegué el micrófono ¡Ah! ¡No! A ver Una vez más Una vez más Una vez más Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! Es súper difícil Parece fácil Pero no ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Sí! ¿Eh? Pepita de mierda ¿Qué onda con eso? ¿Y? ¿Por qué llevo eso? Ok A ver, ¿qué hay aquí? La regadera ¡Eh! Me estoy bañando ¡La, la, la, la! ¡No me vean! Estoy en cueros Ah, ok, ya Vámonos ¡Ay! Por acá es la puerta Vamos ¡Eh! Los saltitos Es como andar viendo la serie ¡La, la, la, la! ¡Ah! Hola, señor padre No quiero ¡Chao! A ver, vamos a ver ¿Qué hay por acá? ¿Esa será la cocina? Hola, señora madre ¿Cómo está? Ahorita En un momento Primero quiero explorar Todo lo que hay aquí A ver Me llevo un poquito de dinero ¿Qué es esto? Ah, no Era para hablar con la mamá Aquí no puedo abrir nada Bien, me voy Ya voy, ya voy Ya iba para allá Uy, qué gruñón Bueno, a ver Vamos Usa J para abrir el registro de misiones Un niño en la ciudad Sal afuera y encuentra algún niño que Del que hacerte tu amigo Ok Ah, espera ¿Qué decía? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Creo que esto lo necesitaré después Bueno, vamos Espera ¿Qué hay por acá? ¿Acaso vi algo? Oh, una mochila Oh, pero no puedo agarrarla Está cerrado el paso Rayos Vamos Por acá La, 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 la Oh Un segundo Esta cosa está amarilla A ver ¿Qué hay acá? Un cofre Ok, me llevo esto Gracias Y ahora nos vamos A ver ¿Qué más encontramos Por aquí? Oh ¿Qué están haciendo? Ok Un clic izquierdo Ups Me equivoqué de clic Oh Oh Me puedo pedoría Bueno Dice clic izquierdo Así que Chau Tengo un amigo Sí ¿Por qué tenía que ser este? No, mentira Bueno, ya tengo un amigo Ajá ¿Colecciones? Amigo Chimpokomon Equipo Oh, aquí Aquí puedo ver Qué es lo que tengo Oh Este es Pikachu Se parece Pikachu Ok Según tengo entendido Los Chimpokomon Son como una especie de Parodia de los Pokémon Ok Bueno, vamos Continuar Vamos De aquí Acá ¿Quieres que te conteste eso? ¿Por qué sí? Oh Puedo correr Oh Mira Es Cartman Cartman Ah Dejémoslo en Eric Ok ¿Y este tipo? Oh Mira La callo Juego esfera Es esférica Ok Me llevo todo Oh Ya puedo abrir el garage de Cartman Hola señora ¿Me puedo hablar con el trasero? A ver Vamos a apagarle esto Hola señora Eh No Es Es otro idioma Es chilango Ya Chao A ver Vamos a ver Que nos encontramos Por acá Hola Hola Ok Todo está hecho De Ok Es Que andes Establos El poder De la diabetes No ma ¿Eso es Kenny? ¿Por qué? No Ok ¿Qué carajo se le debió de haber atravesado a Kenny en ese momento la mente? Oh Ok Puedo hacer Puedo ir haciendo amigos aquí Mi lealtad es tan incurable como la diabetes Ay no Mi lealtad es tan incurable como la diabetes Ok Hola Kenny ¿Cómo puedo hablar con Kenny? What the fuck Pero no la entendí ni ma Ok A ver Decía que viera aquí para ver Las misiones A ver La princesa Kenny desea una flor Quizás puedas encontrar una en el patio de Cartman En el patio A ver Antes de hablar con Cartman Quiero encontrar esto A ver Oh aquí está Perfecto A ver Toma 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 Kenny No sé ni qué No sé qué rayos dice Pero Ya Oh Tengo solicitud de amigo de Kenny A ver ¿Vos a ver qué dice? ¿O se debe su secretaria? Qué asco Sí, claro Emocionado Mira mi cara Oh, mi nombre Vamos a ser súper originales Y le vamos a poner Sí No No No, yo no quiero Llamarme gilipollas No me quiero llamar gilipollas Que no No me quiero llamar gilipollas Que no soy gilipollas No soy gilipollas Cartman Oh Ok Ok Jodío En serio Jodío Ah, pues me escojo este No, mentira Me agrada más el ladrón Ok Me escogeré este Me agrada más Que no soy gilipollas No soy gilipollas No No soy Gilipollas Oíste Ok Por eso que a mí me encancias Ver si me lo quiero A ver, primero vamos con esto A ver Me dijo Carmen Que comprara Una arma Ya voy Ya voy Ya voy Uy, todo el mundo me quiere apresurar En este juego Pero, pero, espera Quiero ver A ver, quiero ver Qué dice aquí Ey, devuélveme mi dinero No se vale Oh Fui estafado Ok Ok, ya no volveré a caer En esas trampas A ver Ajá Aquí Perfecto Oh, se puede modificar Pero No creo que tenga nada, ¿verdad? No, todavía no Ok Oh, ¿qué es esto? Ok No sé ni por qué tengo eso Pero Bueno A ver, vamos a seguir con el juego O sea, tengo que atacar al que me vendió las almas Ok, vamos a divertir al rey El rey mago Oh, es por turnos En la edad media no se ve Ok Ok ¿Y cómo lo hago? Ah Acá Ajá Ok Cuando el arma parpadee Haz clic Izquierdo para atacar Ok 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 Hacele daño Cuando tu arma parpadee Es clic derecho Para realizar un ataque poderoso Ok A ver Uh Que Dios sangre Ok 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 Clic derecho Oh, lo decía en serio Clic derecho A ver Oh Perfecto Si A ver Bloquear reduce parte del daño recibido por un ataque pero no todo Ok Ok Es hora de usar tus poderes heróicas Ahora consumir puntos PIPI 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 Ya se cabreó Usa tu habilidad para hacer a Clyde pay por insultar al rey Ok Vamos a atacar a este Uh ¿Qué es esto? Impacta al último enemigo con la fila provocando daños graves y si se realiza con éxito también produce sangrado Sangrado No es un juego Ok Clic izquierdo cuando veas el destello Ey ¿A dónde? Ah Demasiado pronto Rayos Ok Ok A ver Otra vez Otra vez Otra vez Vamos 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 Ya vi que salgo por atrás A ver Vamos Oh 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 Estás Amigo Estás sangrando Ok Oh Oh Estaba 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 con una mano en el teléfono y con la otra en el mouse Porque ya se me acabó el tiempo de Para grabar En cuanto termine esto ya Guardaré y Dejaré este video hasta acá A ver Clic izquierdo para atacar o clic derecho para hacer un ataque fuerte ¿Puedo hacer los dos? A ver Oh Si que se puede Oh Si que se puede Ok Ok A ver A ver Vamos Uy Se murió solo Oh Que pena Se murió solo Ok Que fluido se me va con este programa A ver Tengo ganas de ver que es lo que me quiere decir Cartman A ver vamos Vamos Solo veo esto y ya Bueno Aquí está La razón La razón La razón La razón Están dispuestos a morir Un palo En serio Un palo Porque no simplemente van y agarran una rama de un árbol y ya con eso se conforman Es un palo What the fuck O sea que tengo que pagar por ella ¿Cómo que el arma? Atacan los elfos Oh rayos Bueno gente Continuaremos esto en otro video Y Dejaremos esto hasta acá Si les gustó Todavía no me acostumbro a terminar el video Dejen su manita arriba si les ha gustado Suscríbanse Si quieren ver más videos Y nos vemos Chau Yo no estoy Nada Ok Chau Nos vemos Chau Chau ¡Suscríbete!